Desde tu tierra me he venido a caminar Porque te tengo un cariño merdolero Pero chanquita tú ya sabes que te quiero Te quiero mucho y te doy mi corazón Te quiero mucho y te doy mi corazón Y para mi emoción, ¡eh! ¡Eso! Yo sé muy bien que tú no me quieres Pero tu esperanza de volver a ser amado Pero chanquita yo me siento desechado Por tu cariño que me haces padecer Por tu cariño que me haces padecer ¡Esta canción se llama Flordán! Y tu compuesta ni lo sabes de Francia Pero chanquita yo no quiero desechado Te quiero mucho y te doy mi corazón Te quiero mucho y te doy mi corazón ¡Sí chanquita yo no quiero desechado! ¡Flor de Dalia, compadre! ¡Qué bonito tema, ¿verdad?